La selección mexicana está en riesgo de tener su peor mundial desde Argentina 1978, donde fueron eliminados en la fase de grupos, y es que en los ocho mundiales subsecuentes en los que participó el tri siempre se superó dicha instancia. La derrota ante Argentina en la segunda fecha de Qatar 2022 puso al borde de la eliminación al equipo mexicano, por lo que en el medio nacional esperan que el Tata Martino deje las jerarquías de lado para buscar el triunfo ante Arabia y esperar la combinación que los clasifique a octavos de final. Para mantener la ilusión de avanzar, México tendría que derrotar a Arabia Saudita, pues el empate o la derrota los elimina. Aunque no pueden dejar de ver de reojo el otro partido del Grupo C. Si Polonia le gana a Argentina, basta con un triunfo mexicano para avanzar. Si la albiceleste vence a los europeos por diferencia de uno o dos goles, el tri tendría que ganar por diferencia de tres a los saudíes. Ojo con el tema de las tarjetas amarillas, pues si Argentina vence dos por cero a Polonia y los nacionales hacen lo propio con Arabia Saudita, avanzaría el equipo que tenga menos entre mexicanos y polacos, situación donde México está en desventaja pues acumula dos más que los europeos. Para los dirigidos por el Tata Martino, solo hay una posibilidad de anular el otro encuentro, y es vencer por cuatro o más goles a Arabia Saudita. El problema es que la selección no ha marcado en lo que va del Mundial, y de no hacerlo ante los asiáticos, podría firmar su primera Copa del Mundo en la historia, donde no logran batir la portería rival. No solo son los delanteros, muchas veces se critica al centro delantero porque no hace goles, pero también tienes que crear esas jugadas para crear peli y giro en el arco rival, y México no lo ha hecho. Sí percibo esa última zona, la zona de finalización, que es la más complicada. Yo creo que esa es la que hemos estado un poco chatos, digamos. Por si fuera poco, México no llegaba al último encuentro de la fase de grupos de un Mundial sin victoria desde 1978. En las Copas del Mundo, donde el Tri no ganó alguno de sus dos primeros encuentros quedó fuera de la segunda fase. Bueno, estamos en un segmento complicadísimo, porque tenemos que hablar... La tabla periódica. Casi, casi. Yo creo que no era tan complicada, fíjate. Posibilidades de la selección mexicana de fútbol de avanzar a los octavos de final en esta última fecha de fase de grupos. Primero, aclararme, George, que si México pierde o empata, está descalificado, ¿no? Sí, sí, sí. Partiendo de ahí podemos entender esto mucho mejor. Tienen la obligación de ganar para poder seguir soñando con avanzar. Pero hay una combinación que le puede favorecer al equipo mexicano. Si gana Polonia, México nada más tendría que ganar por el marcador que fuera ante Arabia y se mete en Polonia y México a la siguiente fase. Eliminando a Argentina, Arabia también, ¿no? Quedaría fuera. Pero la lógica... Que luego no funciona tanto, ¿verdad? Porque la lógica en la primera fecha era que Argentina le ganara a Arabia. Perdieron y nos complicaron todo el grupo, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo la lógica, todos dirían que Argentina tendría que ganarle a Polonia. Todos estos son resultados positivos de Argentina venciendo a Polonia. Y esta es la combinación que necesitaría el equipo mexicano para meterse a la siguiente fase. Es decir, con una victoria de Argentina 1 por 0, México necesitaría un triunfo de 3 a 0 para poder calificar. Si hay un triunfo de 2 a 0, es el mismo marcador. Si hay triunfo de 3 a 0, se van incrementando las posibilidades del equipo mexicano conforme Argentina vaya goleando a Polonia. Si gana Argentina 4 a 0, nada más necesitaría México ganar por la mínima. Por esa diferencia de los 4 goles, ¿no? Lo mismo que, bueno, México tendría que golear, ¿no? Por diferencia de 4 goles para tener prácticamente todas las posibilidades abiertas independientemente de cuál sea el marcador en la victoria de Argentina. Pero el gran problema es que México no tiene gol, George. Pues no ha anotado en la Copa del Mundo. Ya tiene 4 partidos de Copa del Mundo que no puede anotar. Y aquí el dilema es que si tú te lanzas alegremente al ataque, pues el resultado puede ser al revés, ¿verdad? Porque te agarran mal parado. Porque Arabia juega bien, Cari. Porque Arabia queda bien parado en el terreno de juego y te puede vacunar con tranquilidad porque han demostrado que tienen más fútbol que el equipo mexicano en esta Copa del Mundo. Al menos un sistema bien definido. Juegan con alegría, con técnica, le pegan de lejos, tienen gol. Yo creo que, fíjate, yo creo, Cari, que van a acabar empatando los dos partidos. ¡Ay, ay! Yo creo que van a empatar Polonia y Argentina y van a empatar Arabia y México y así se van a meter Polonia y Argentina en la siguiente fase. Ahora, no hay que descartar que gane Arabia el partido y meten problemas la combinación de Polonia y Argentina. Claro, porque de esa manera Arabia estaría clasificando y quedaría solamente un boleto disponible entre Polonia, México y Argentina. Si Arabia gana su partido, llegaría a seis puntos y meten problemas a Argentina. Tendría que ganar sí o sí su encuentro ante Polonia. Entonces, normalmente vemos la combinación nada más para ver cómo avanza México, pero pudiera ser que Polonia y Arabia terminen metiéndose a la siguiente fase de la Copa del Mundo y los favoritos, entre comillas, a su casa. Bueno, pues ojalá nos hayan entendido y mejor, ¿saben qué? Vayan prendiendo veladoras. Gracias. 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 Gracias.